Episodio 2. Primera parte. ¿Y para qué diagnóstico? Así clarito, son las aventuras de un grupo de amigos y expertos en el tema de discapacidad e inclusión, que viaja apoyando a aquellos que necesitan guía en el desarrollo de los comités de discapacidad en sus territorios. En este episodio, el equipo de la Fundación Arcángeles explica la forma de cómo guiar al municipio de Los Bananos en la aplicación de las normas vigentes relacionadas con el Sistema Nacional de Discapacidad. El secretario entiende el método que propone, pero piensa que no hay necesidad de diagnóstico porque todo está bien. Se agenda una reunión con el señor alcalde. El señor secretario, don Bonifacio, recibe al equipo de la Fundación Arcángeles y les da la bienvenida al municipio. Bienvenidos al humilde municipio de Los Bananos. ¡Qué alegría que estén por acá! Sobre todo en un día con tanto bochorno como este. Hasta yo estoy sofocado. Pero bueno, mejor, así nos ayudan rápido con eso de la conformación del comité. El doctor primitivo ya está bien molesto conmigo por eso. Claro, señor secretario, para eso es que vinimos, apoyarlos con todo el tema del comité. Pero primero, no primero, me presento. Mi nombre es Peregrina y estos caballeros conforman mi equipo. El joven Mauricio, mi compañero en territorios. Y el señor Prudente, nuestro conductor y guía en los territorios. Mucho gusto y bienvenidos a Los Bananos. Soy Bonifacio, secretario de Gobierno del municipio y he sido diseñado como secretario técnico del Comité de Discapacidad. Qué pena apoyarlos así, pero es que el señor alcalde me trae de los pelos preguntándome cómo voy con lo del comité. Nosotros entendemos y claro que los vamos a ayudar, pero para poder hacerlo debemos primero diagnosticar en qué situación se encuentran en relación con la conformación del comité. Con base en eso, empezaremos a resolver y anticipar cualquier inconsistencia hacia el comité. Mejor dicho, debemos mirar primero si lo que hay sirve. Entonces debemos diagnosticar en qué situación real se encuentra el comité usando la ruta de diagnóstico. Después de eso, los podemos orientar mejor en el proceso de conformación del comité de discapacidad. Para eso, usaremos otra herramienta que llamamos ruta de conformación. Ah, bueno. Así claritos, sí nos entendemos, doctora. Entonces, eso va a ser re facilísimo porque no hay necesidad del diagnóstico ese, doctora. O sea, ¿para qué lo hacemos si ya sabemos que el comité funciona? ¿No ves que lleva años formado? Además, tiene miembros que llevan como ocho años metidos. No es la primera vez que la doctora Peregrina y su compañero, el joven Mauricio, escuchan algo así. Ellos saben muy bien que no porque los responsables digan que hay un comité, quiere decir que la cosa esté bien. No, señor. Ellos han aprendido que la autocrítica y la autoevaluación son habilidades que deben ser apoyadas en cada caso. ¿Ocho años? ¡Virgen Santísima! ¡Qué cantidad de tiempo! Ya tendremos que hablar sobre todo eso. Primero, permítanos que nos demos un baño y nos tomemos una gasegocita para este calor. Por favor, excúsenos y envíenle nuestros saludos al señor alcalde. Tan pronto como estemos preparados, nos visitaremos por la alcaldía. No te pierdas la segunda parte de este episodio para saber cómo les va con lo del diagnóstico nuestros amigos de los bananos. Y sobre todo, recuerda que el Comité Municipal de Discapacidad pertenece a uno de los niveles del Sistema Nacional de Discapacidad y busca articular la política, los recursos y la atención en discapacidad entre el gobierno y la sociedad civil. Todo esto de acuerdo a la Ley 1145 del 2007. Porque así clarito, sí nos entendemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.